Hola Claudia, este 16 de marzo puente en la ciudad. Bueno, puente en México. ¿Puente en México? Ya se nos olvidó a todos. ¿Hace de cuenta? Oye, un puentazo porque yo caminaba y caminaba y entraba por la ciudad y hazte cuenta un puente largo, largo sin encontrarme a nadie. Claro, yo creo que se nos pasó a todos porque estamos en otra contingencia mucho más fuerte que es la del coronavirus y pues todo el mundo está tratando de quedarse en su casa. Yo creo que es lo más sano. Aislarse. Aislarnos, procurar. Mira, Claudia y yo estamos así. Claro. Hoy no nos saludamos ni con el productor ni con nadie. Así de elegido. ¡Hola! Hola a todos. Hola a todos. El productor nos mandó lavarnos las manos. Claro, que está bien. Está muy bien. Como dijeron en Salubridad. Tipi, 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 tipi. ¿Cómo la hacen? Pero sí hay que tener cuidado. Oye, antes que nada, quiero más hacerles una aclaración porque me criticaban mucho y tienen razón los que no sean de México, que no entiendan el haya sido como haya sido. Ya sé que se dice haya sido. Sí. Pero les fue a platicar que cuando Felipe Calderón era presidente en un discurso, él fue el que dijo, haya sido como haya sido, y se quedó como un dicho. Y es como muy común que lo digamos, por supuesto que sabemos que está mal conjugado el verbo, porque además ponían hasta en el minuto, no sé cuánto, Lupita dijo, haya sido. Sí, no. Pero es un decir en México. No se dejen llevar por esas cosas. Es mínimo, pero... Todavía no nos conocen bien. Sí, pero es además algo muy local de México y lo entiendo, que le suene raro, pero así es. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas, lo que ustedes estaban pidiendo, vamos a hablar del caso de Pepillo Origel y Flor Rubio, vamos a hablar de la contingencia, de quienes cancelaron conciertos, de quienes han pospuesto sus fechas, vamos a hablar de algunos divorcios, escándalos. ¡Ay, fuerte el programa de hoy! Y de todo lo que pasa, que lo platicábamos, Lupita, algo hay en el ambiente que... Una energía muy densa, ¿no? Sí, está muy cañón. Yo creo que, a ver, pues yo soy de la idea y a mí me gusta mucho por lo menos hacer meditaciones donde un poquito pongas en paz la cabeza, te desconectes del celular, de las noticias, y pongas un poco de paz, porque si no nos vamos a volver locos. ¿Estás de acuerdo? No, hasta yo, Lupita, que soy así, ya sabes que soy así como apasionada y enganchada y este, y lucubrosa y perversa y te juro, no, es que ya me dijeron que una ternurita me dijo que era una perversa, este, ya saben a quién les digo las ternuritas. No, ayer hice un día sin López. ¡Órale! Y mira, ¡ay! Yo me metí al internet y cállate, estúpida, no puedes. Pero está bien, porque va así como que hay que, yo creo que hay que aprovechar. Claro, sí que es lupis. ¡Claro! Te lo juro, háganlo por favor y ayúdenme también a mí, a eso, porque... Hay que aprovechar para estar en casa, tranquilos, pensar un poquito, relajarte. O de plano, métanse a ver televisión, vean, por ejemplo, caricaturas, son muy sanas. Claro. El Correcaminos y el Coyote son lo máximo para mí. Fíjate que a mí esa me estresa, porque yo siempre quise que ganara el Coyote. Entonces me cae, o sea, sí, y me cae mal. Pero hay otras caricaturas buenas, siempre me, o sea, yo siempre, o sea, además era muy ingenioso el Coyote. Ya no hay el gato Félix, ¿verdad? No, sí, ya es como... Félix. No, sí, ya ni me acordaba. El lunes, no, no, no. Oye, te estás burlando, ¿verdad? Te estás burlando porque es de mi época. Bueno, pues tampoco el Correcaminos es muy nuevo, o sea que... No, pero el Félix, el gato está todavía más. Sí, tienes toda la razón. Bueno, Lupita, no importa. Te lo perdono, te lo perdono. Distráiganse, me dicen. Vamos a reírnos. Cocinen, no hagan compras de pánico, compartan. No hagan tortitas de papa que no sepan hacer. Y si hacen tortitas de papa, pues mándenos fotos a ver cómo les quedaron, qué receta usaron. Sí, o de plan un video. Un videíto, que nos mandan un videíto. Porque si yo no veo video, a mí me pueden dar la receta. Pero si yo no veo el video de esto y luego esto y esta pizca de no sé qué, no puedo. No sale. No puedo. Ojalá lo hagan y no lo hagan. Por favor. Pero busquen maneras de relajarse y de no estar tan... Porque viste que había personas que compraban... Uno que compró, fue a Costco, no sé qué tienda y compró todo el gel antibacterial que había y luego lo venden Amazon. O sea, oye, pues no seas así. No, deja eso. Entonces... La compra de locos de papel de baño. Sí, de papel de baño. De papel de baño. Ok, yo quería entender, porque la misma gente que está comprando papel de baño, pero como locos, no te lo puede explicar. Claro. Entonces yo me meto a internet para averiguar lo que está pasando por lo que se está comprando el papel. Yo entiendo el isol y el alcohol y el todo, pero papel de baño como por qué. No lo vas a creer, López. Y para la siguiente se los traigo, porque les juro por Dios que esto es para la araña. Me empiezo a leer un artículo de... En Europa, de lo que está pasando para entender, ¿no? De lo del papel de baño. Nunca lo explica. Es que, puta madre. Pues entonces yo ya lo entendí. Es que con el coronavirus nos estamos rea... Perdón que lo diga. Nos estamos cagando del miedo. Entonces se necesita el papel de baño. Bueno, sí, para algo servirá. Para algo servirá, por supuesto. Yo muy casual, muy casual, fui nada más por dos paquetes. Así, chiquitos. Yo dije, Dios mío, por favor. Pero es que además, a ver, si vas a estar en tu casa, compra jabón y lávate mucho las manos. Pero no compres todo lo que la gente que sale a trabajar, que hay gente que necesariamente tiene que salir. Bueno, pues déjales que ellos tengan sus provisiones, ¿no? Oye, mira, te voy a poner... A ver si se logra escuchar este audio que me mandaron de España. Yo tengo familia en España y dicen... Esta es una persona que habla... Esta es la pura grabación, no es video. Pero esta es una persona amiga que fue al supermercado. Oye, a ver. Nena. Estoy saliendo del mercado, ¿no? Mucho de risa. Porque hay una cajera diciendo... Pero vamos a ver. Vamos a ver. Pero ¿qué os pasa? Dice, si os va a matar antes. La diabetes y el colesterol. Pero... ¿Qué coronavirus? De todo lo que estoy comprando, Palomé. Claro, o sea, se van a morir primero de diabetes, del colesterol, de triglicéridos. Oye, que tampoco... O sea, vamos a estar guardados en casa. ¿Qué te gusta? La cuarenta... Pues cuarenta días es la cuarentena, o por lo menos quince. Oye, pero tampoco puedes estar comprando como si... Ya te vas a quedar un año en tu casa. Claro. ¿No? Pero bueno, pues ya... Pero bueno, ya los que compraron papel de baño como para tres años, ya cuando pase todo esto, se ponen ahí hasta con sus propios vecinos a venderle sus roguitos. Yo creo que habrá que... Yo creo que es un asunto como de reaprender a vivir, ¿no? A ser un poco más compartidos, un poco más solidarios y demás. Y habrá también que aprender a tomar medidas a costa... O sea, yo entiendo, y lo hemos discutido en familia, que entiendo que hay un montón de pérdidas económicas. Pero esto... O sea, la vida de la gente es por encima. Y entonces hay mil teorías de la conspiración. ¿Tú estarás de acuerdo? No, que esto es una falda. Es que esto ya no existe. La verdad es que nadie se muere. Pero es que la verdad es que se mueren más por otras cosas, por otras cosas que no son contagiosas. La diabetes no es contagiosa, los infartos no son contagiosos. Pero bueno, no, es que el H1N1, la mortalidad es más grande, sí, pero aquí lo que estamos viendo es que el contagio es más rápido. El contagio es más rápido y todavía no acabamos. Entonces el conteo de... En México estamos empezando. Ok. Y vamos a suponer que fuera efectivamente una teoría de la conspiración. Y que va a dar patina, ya tiene razón, tiene todo. Pues no nos hace daño quedarnos y hacer una pausa en la vida y retomarla. ¿No? ¿Y qué tal los mexicanos? Mandándonos solitos. Solitos. Nadie. El sector salud. Y que se paren a decirnos la madre del muerto. Sí, yo sí. Aquí estamos aprendiendo, me gusta, porque escuelas, algunos... Universidades. Universidades, eventos. Por ellos mismos están tomando la decisión, porque no es de que entonces ya dice fulano y tal que hay que frenarlo. Claro. Sino que ya como que México o algunos mexicanos... Haciendo conciencia. Conscientes, pensantes, ya están decidiendo. Vamos a suponer que efectivamente tengamos cuatro enfermos en todo el país. Bueno, creo que ya son 70, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, si los demás países, si Italia te está diciendo nos equivocamos en esto, no paramos eventos masivos. Aquí se hizo el fin de semana, que yo entiendo que había muchísimo dinero de por medio que se le había pagado al gobierno de la Ciudad de México, pero se hace un festival de Vive Latino. No, fue una... eso... Mentada, para mí, Lupis, te juro por Dios, eso fue una mentada de madre. Todavía el... ya sabes, ¿no? La... 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 la página de... de Vive Latino. ¿Y quién llegó ya? Muy así, en modo de... guapacheros y todo. Le digo, pues el coronavirus ya está aquí, cabrones. Y miren, algunos de los grupos que se iban a presentar cancelaron. A ver, Ricky Martin fue... bueno, no venía al Vive Latino, me estoy refiriendo a en gran escala también, porque el Vive Latino es muy grande, pero otros artistas en otra... partes, como Ricky Martin canceló la gira, dijo ya, o primero canceló Monterrey y después dijo, se cancela mi gira en... en México, no voy. Y se quedó en casa y ha puesto mensajes muy atinados en Twitter y en Instagram. Me encanta, me encanta Ricky Martin, porque... Fíjate lo que yo he estado esperando de las... que... que lo hago muy seguido en Twitter. No mucha gente me apoya en eso, pero deberían de apoyarme. Cuando yo digo que los personajes públicos que tienen gran arrastre y que llegan a masas son los que ahorita... estoy hablando de intelectuales, ¿eh? Estoy hablando de artistas que llegan a grandes masas de poner su granito de arena... y la verdad, no estoy viendo a muchos. Mira, yo veo... hace cuenta, yo veo que por lo menos postean, no sé, este... ayer Alejandro Sanz hizo en vivo por internet, dijo la gira se queda en casa, hizo un concierto en redes sociales con Juanes de más de una hora y media para... bueno, no podemos salir, pues vamos a hacer algo, pero quédense en casa, ¿no? Marco Antonio Solís canceló también su presentación en Honduras y dijo por el bien de la salud de ustedes, por el bien de nosotros, la orden es que nos guardamos y nos guardamos. Pero son los menos, ¿estás de acuerdo? Claro, pero yo veo también muchos famosos palomeaditos y todo que están poniendo quédate en casa, quédate en casa, y está bien. Y hay que... yo creo que hay que obedecer. ¿Por si sí o por si no? ¿A quién chingados obedecer? A tu conciencia, a tu conciencia. Pues obedecer lo que en otros países están diciendo y haciendo, porque aquí es un pinche desmadre, no me vengo. Yo creo que hay que... hay que analizar un poquito lo que está pasando en otros países. Es lo que está haciendo el mexicano. Así es. Es la neta, pero bueno. Hay que enterarnos y hay que ponernos de acuerdo y hay que apoyarnos, pero bueno. Otra de las cosas que se pospuso, que ya anunciaron que se pospone, son los premios TV y novela, que iban a hacer en Mazatlán y los cancelaron. Bueno, no los cancelaron, los pospusieron. Ay, Lupis, nosotros siempre fallamos cuando viajan. Sí, caray. A nosotros siempre nos toca... bueno, nos tocaba. Nos tocaba, porque no somos bien requeridas. No somos requeridas porque, como denunciamos fraude cuando nosotros estuvimos, que no creo que... y sigue pasando el fraude, pero no creo que los que estén vayan a denunciar el fraude. No, de ninguna manera. Por eso Lupis y yo, pero además contentas de no haber sido requeridas, la verdad. Porque si denunciamos el fraude, es ilógico que entonces utilicen nuestra imagen, pues para otra vez, para una premiación fraudulenta. Pero está sensacional porque llamaron, no sé, 60 personalidades, que estoy 100% segura, pero ¡puf! Lo podría afirmar que vieron todas las novelas. ¡Uy! ¡No, no! ¡Fácil! Oye, de que los conoces y que les interesan las novelas. ¡Uy, no! ¡Uy! Adentradísimos en el tema. ¿Verdad? En el tema, cabrón. Y que no se han de perder el programa hoy y todos los que no, jamás, nunca. No, pero... ¿Son personas que viven con la tele aquí? Lupis, son los idóneos, porque al final de cuentas, aunque veas la tele como tú y yo, las telenovelas como tú y yo, el fraude se ejecutaba. Claro, pero además, en esa época, claro, que había, estaba la barra de telenovelas muy fuerte y claro que la veíamos puntual. Hoy, hoy sí podría yo reconocer, pues ni me inviten porque, mira, esta la vi nomás una semana, esta la vi un ratito, esta sí la vi completa, entonces votarías seguramente por la usurpadora, por la de Rocio Blanco. ¿Votarías como, por ejemplo, como Silvia Pinal votó cuando nosotros estuvimos? Por la cuna de lobos, claro. ¡Oigan, no sé nada de esto y a ver, platíquenme! Y yo le decía, a ver, no más póngale aquí. Pero bueno, pues también se pospusieron los premios de novelas y esperemos a ver para cuándo se reactivan. A la chivis, besitos, es maravilloso. Esa señora. Claro, pero bueno, pues cambiemos de tema entonces. Y hubo también otro tipo de noticias durante el fin de semana que fueron separaciones. Divorcios. Divorcios. Separaciones. Separaciones. ¿Por cuál empezamos? Mira, primero vi que había un comunicado de Vanessa Guzmán que se separaba de Huberto Bondoni y bueno, decían, yo creo que está bien que saquen ellos su comunicado y digan, papá, que no anden de preguntones, ahí están mis razones y ya. Y ellos avisaron que ya se acababa. ¿En buen plan los dos? Pues yo supongo que sí. Sí, 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 no habría comunicado así, ¿no? ¿Cómo no se van aquí? No, pues sí, fíjate, porque, por ejemplo, en el caso de Aislin, a ella le preguntan primero, antes que a Mauricio, y ella agarra y dice, ay, pues qué raro, entonces el hombre con el que me levanté hoy en la mañana se parecía a Mauricio porque pues yo me dormí con un Mauricio. ¿Ese es el de Aislin? De Aislin. Ay, entonces, ¿en qué momento se levantó aquel hombre de la cama? Se levantó a hacer el comunicado. Ah, claro. Se levantó a escribir el comunicado y ya no regresó a la niña. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir de Aislin y Mauricio? Tienen una niña. Muy linda, por cierto. A lo mejor, yo creo que hay dos factores que fueron determinantes para ellos. Uno, el viaje que hicieron, que fue un reality show, que le pegó a toda la familia. Alejandra, de hecho, dijo que estuvo a punto de divorciarse de Eugenio Derbez con ese reality. Aislin, cuando la entrevistaron, Aislin como que también dijo, puta, estuvo muy fuerte esto. No sé qué pasó realmente. Pues mira, lo que pasa es que son muchísimos días conviviendo como en una cuarentena, conviviendo todos sin estar acostumbrados a hacerlo porque no viven bajo el mismo techo más que cada pareja, ¿no? Eso ha de haber sido muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, cosas pasaron que no sabemos. Como dice el dicho, vive con Andrés un mes. Exactamente. O acuésate con Andrés un mes. Ok. Ese es. Y creo que también lo que, en mi opinión, igual me puedo equivocar a Aislin y con toda la razón del mundo, esa vieja está loca y yo lo acepto. El embarazo de Aislin, el aumento de peso y ella acostumbrada va a ser como un... Sí, muy guapa. Una modelo. Un figurín, una y todo. Creo que le afectó mucho a ella. Y creo que todo lo que pasa, pasamos las mujeres después de... ¿Qué puede ser la depresión postparto? ¿Qué puede ser la subida de peso? ¿Qué puede ser que te aferres al bebé y dejes a la pareja? Sí, claro. Claro. Porque eso también ocurre mucho. Sí, sucede muchísimo. Oye, yo cuando tuve a mi niña, yo dije, muévanme de aquí. Y eso que era la tercera. La tercera, pero era mi niña. Claro, yo lo sé. Y decía, muévanme de aquí, yo quiero estar en una isla desierta con mi bebé y ser la mamá de Claudia. Y ya, eso ya. Y la verdad, sí, las mujeres nos volvemos medio loquitas, la cuestión hormonal también. Y creo que no supieron sobrellevar esa situación, pero bueno, pues, esa es mi opinión, Aislin. Eso es lo que vemos. Bueno, es lo que ve Claudia y está bien. Como mujer. Oye, y luego se da otra noticia. A veces pláticamela tú, porque el rey Felipe, de España, con Leticia, que besó a no sé quién, así de, ya ves que en España son dos besitos, así, y que a ver si no se contagió del coronavirus. Bueno, ya, todo el mundo está, que hay varios, varios. ¿Besito con mordida o sin mordida? No, no, desagradable. No regreses esa imagen a la cabeza, no. Es lo más, no, ni siquiera voy a mencionar quién es, porque no sabe quién es, pero es lo más incorrecto que he visto en mi vida, agarrar a una niña y morderle, en un más, no puedo, no puedo ni mencionarlo. Lo más asqueroso, pero ok, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a otros niveles. Estamos hablando de reyes. Estamos hablando de reyes. Por favor, no de la chusma. Del plebe. Ok, de los plebe. Aquí resulta que, pues, aquí anuncian que renuncian a la herencia, o al, no, renuncian a la mensualidad. No, 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 no. A ver, el rey Felipe renuncia a la herencia que le deja el padre. Te estoy hablando de un chingo madral de dinero. De la nota, claro. Euros en euros, cabrón, que está la herencia. A mí me dan una herencia en euros y ahí sí, güey. Nos vamos a una isla de sexta, claro. Pero bueno, renuncia porque parece, todo parece sindical. Que así como el, el, ¿te acuerdas del cuñado que hizo sus tracas? Sí, claro, Omar Chalaro, ¿se llamaba? Ah. ¿Cuál era el otro? Sí, no, no, no. El futuro era urdangarín. El que se la trabajó. Ok, ok, ok. No me acuerdo cuál es, pero uno de ellos. Pues parece ser. Ajá. Que, pues, también no es muy bien habida la amasada fortuna. Ok. Del, del rey. No, del rey antiguo, porque ahora el rey actual es el hijo. Ok. Me parece sensacional. Él, de alguna manera, está cuidando lo que viene ya con su hija, porque, pues, al final de cuentas, pues, tiene dos hijas y una será la reina. Ya. Limpiar toda esa podredumbre de la alfombra roja por donde caminará la reina de España, ¿no? Y este, y le quita la, también le quita al papá la pensión, se le llama o no sé qué. Sí, sí, sí. Ya lo ve. Que no le digo es como quitarle un pelo a un gato, porque, pues, no. No, ya lo sé. Imagínate. Pero que esto se haga público. Pero está bien. Yo creo que al contrario, lo hacen público porque las monarquías están tambaleando. No, ya. No, claro. Y entonces, pues, lo que tengo que hacer es decirle al pueblo, mira, ya no voy a gastar de tu lana, ya con todo lo que tengo que estar como para diecisiete generaciones. Para siete generaciones. Como para dieciséis generaciones, pues, me va, sí me da justo, ¿no? Sí me da justo. Sí me da justo el gasto diario, pero sí me alcanza para el jamón. Entonces, está bien. Oye, esa fue otra cosa importantísima y fuerte del fin de semana. Muy importante porque, pues, imagínate que se ventile una cosa, como tú dices, tienes razón, que se ventile una cosa así a nivel, pues, de los de arriba, más arriba. Fue de reconexión, fue un fin de semana de conexiones y desconexiones. Lo que se tenía que conectar, conectó fuerte y lo que tenía, y pum. Y pum. Y lo que se tenía que acabar, se acabó. Exactamente. Y fuá. Que vuelva la palabra fuá. Fuerte. Estoy contestando un mensaje de Bruce Hinojosa que viene en camino y si no viene él, pues, de todos modos, este. Bueno, dile que se apure. Estoy diciendo que apure. Si no viene Bruce a tiempo, en cuanto entre, que entre corriendo, pero si no, pues, nosotros platicamos aquí completo. Pero bueno, esa fue otra de las cosas importantes que pasó este fin de semana, bastante importante. Luego, este escándalo, les voy a decir, me parece doloroso, triste, de veras me parece mucho, mucho, muy triste y que a lo mejor no tendríamos que haber sabido, pero salió a la luz. Que lo sacó a de la micha, es un problema muy fuerte entre unos novios, que son Alexandro, que es el nieto de Alejandro Struc Azcárraga, que es el nieto de don Rogerio Azcárraga, dueño de Radio Fórmula. Y entonces, pues, la novia denuncia que ha sido golpeada por Alexandro, ¿no? Que en realidad, pues, no tendría nada que ver con el abuelo. Bueno, sí tiene que ver con el abuelo, pero el abuelo es tu vida y la familia es su vida. O sea, a quien denuncia es al novio, al nieto, a Alexandro. Que por cierto, ya no está en el país. Que es lo que según entendimos, ya no está en el país. Pero sí fue una denuncia, dice, acabando de pasar el 8 de marzo la marcha, el paro de las mujeres, yo soy golpeada, mordida, amenazada y en una cosa terriblemente fuerte. Esto es un caso de veras muy, muy fuerte. No porque se trate de un empresario, de una radiodifusora o del nieto. Sí, claro. Y yo les voy a decir algo. Esta chica que contactó con Adela Micha hace una carta que a mí me gustaría, no la podemos leer porque se llevaría todo el programa, pero a mí sí me gustaría que ustedes lo busquen. La carta, porque ahí se los voy a poner así. Lean la carta, ¿cómo se llama esta chica? Ay, no sé, espérame, no tengo idea, espérame. Lean la carta de esta chica que fue golpeada, lastimada. Estoy buscando, eh. Por el nieto de Rogelio Descárraga. Ajá. Tú sigue, tú sigue. Y se darán cuenta en esa carta que es bastante extensa, es una telenovela. Es que me sale puro coronavirus, perdón. En mis búsquedas me sale puro coronavirus. Sale, les juro por Dios que es una telenovela. Si algún productor de Televisa, no sé, María Cobar. La chica se llama María Cobar. Hace una descripción, no solo de su relación con este chavo, sino se pasa más allá, habla de sus suegros y habla del entorno de los Azcárraga y de lo que pudo haber hecho. Sí. Lo cual a mí me parece muy delicado porque es una cosa, a mí en lo personal, me parece algo muy privado. Y hacerlo público, si lastima, no solo lastima lo que ya está mal, lastimas todavía más. Porque sacas a la luz una cosa que para la familia ya es dolorosa por sí. A ver, Lupis, yo lo digo. No me parece bien. Porque ella dice, tienen que sanar. Bueno, pues, pero si tú lo sacas esto a la luz, se va a retrasar un poco la que sanen. Yo, mi opinión es diferente. Yo creo que estas cosas sí se tienen que saber, sí tienen que salir a la luz. Y por la forma en la que ella se expresa en la carta, que además habla de la buena relación que tenía con el suegro, con la mamá de este chico y etcétera, pero también revela del entorno que rodeó a este chavo para que llegara a esos niveles de misógino, de violencia y de todo lo que podemos hablar. Y no encuentro una sola expresión en la carta que te haga sentir que lo está haciendo ella por chingar. Te juro por Dios que yo creo que si tú has vivido en el entorno de una familia y llegas a donde llegas con esa pareja y escribes cómo escribió ella lo que vivió y cómo se fue derivando todo este asunto, entiendes muchas cosas. Yo, al contrario, a esta niña, yo sí le agradecería esa carta. Yo sé, Lupis, que a ti no te gusta esa cosa de las intimidades y todo. Pero para mí no hay otra más que la verdad y que salga. Pues miren, todo esto lo saca Adela Micha en la saga, pueden buscarla en Twitter o en su página y demás, ella tiene toda esta información y de ahí lo vimos. Sí nos pareció relevante porque está pegadito a todo este asunto de en contra de la violencia en general, en contra de la violencia en general, porque también ella menciona violencia hacia él, ¿no? Pero bueno, pues pasemos. No, es que está padre, a ver, no padre, perdón por la palabra, es que está, ay no sé qué palabra utilizar en este sentido, pero de hecho ella en todo ese abuso que hubo de violencia de él hacia ella, ella no lo está justificando, pero sí está explicando de dónde puede venir una serie de cosas que llevaron a este chico. Lo entiende, lo entiende. Ah, casi. A ahorcarla. Claro, claro. Punto. Es todo lo que yo voy a decir. Pues sí, pues búsquenle y ahí nos platican a ver que, bueno, no, ya no. Ya pasó, ya pasó, pero búsquenle si tienen curiosidad. Claro, si tienen curiosidad lo pueden ir a buscar. Ah, yo sería la primera. Y demás. Y entonces tenemos, eh, es que, no sé si llegamos al punto, no sé cuántos llevamos de programa, porque. ¿Cuánto llevaremos? ¿Cuánto llevaremos? Para ver cuánto le dedicamos. ¿Cuánto llevamos? Veintisiete minutos. No, ya, ¿cómo va? Bueno, pues entonces presenta tú ese caso. ¿Y por qué no tú? Bueno, ok, vamos a hablar. A ver, Lupis. Han estado pidiendo, a ver, salió, vamos a. Desnudo integral. Vamos, desnudo. Déjame, por favor. Han estado, oye, yo ya estoy a dieta, me voy a aprovechar, ¿sabes qué? Voy a aprovechar ahora esta cuarentena. Discúlpame, discúlpame, hoy dirijo yo. Como quiera. Y por obvias razones, la que abre este tema es Lupita Martínez. Qué casualidad. Y punto. Oye, fíjate que estoy agarrándome la cara y no es una de las cosas que no debemos de hacer. Y yo agarro mucho la cara. Ah, ok. Ya, 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 ya deja de desviar el tema. A ver. A ver. Vamos a poner las cosas desde, como dice Marta Carrillo, que la adoro, desde agarró y dijo. Ok. Desde agarró y dijo. En el dos mil dieciséis se desata este escándalo terrible por el video que se filtra de Pepillo Orígel hablando mal de Flor Rubio. Se pasan millones de de visitas a esta a esta página. Es muy fuerte el contenido de ese video por la forma en que Pepillo Orígel se expresa de Flor Rubio. Las reacciones son diversas a favor, en contra de uno y de otro. Unos justifican, otros no justifican. Y eso se entiende perfecto. Esto deriva en una demanda. Estoy tratando de abreviar. Entonces, deriva una demanda que lleva cuatro años, ¿no? Desde el dos mil dieciséis hasta la fecha. Yo, la verdad, y me lo han pedido desde el día uno que pasó todo, que hablara sobre este caso. Yo se los he dicho mil veces. Adoro a mis sobrinos, los quiero muchísimo. Tengo cinco sobrinos que amo. Son hijos de mi hermano y dos son hijos, bueno, son cinco hijos de mi hermano. Dos de ellos hijos de Flor Rubio. Los quiero mucho. Por supuesto, es mi familia y jamás haré algo que ni que lastimara a la familia ni la mía ni la de nadie. Por lo que acabo de decir, son cosas que lastiman. Entonces, bueno. Con toda esta precaución, o sea, me dicen es que habla de tu cuñada y me piden que hable mal de mi cuñada. No puedo hablar en personal. Yo no voy a referirme a la persona de Flor de ninguna manera. Jamás lo haré. Y aunque no fuera mi familia. Pero, al caso que se resuelve en estos días, que yo ya no entiendo porque la revista TV y novelas afirmó en la portada de la semana pasada que se había resuelto el caso a favor de Pepillo, Gilberto Barrera en el programa hoy felicita a Pepillo por haber terminado el pleito, por ganar ese pleito. Nunca lo felicitó por haber maltratado a una mujer. No. Eso no sucedió. También. En eso sí creo que debemos ser objetivos. Sí, pero acoto un poquito. Gilberto Barrera también dijo, porque yo lo leí, que lo felicitaba por marcar un precedente a nivel legal. Ajá. En la cuestión de privacidad. Ok. Ok. Que eso es importante ahorita que yo hable. Claro. A ver. Y entonces, la cosa se divide en dos partes. En dos partes. El dicho de Pepillo en ese video. ¿Es ofensivo a Flor? Sí. ¿Es terrible un maltrato verbal? Sí. Sea verdad, mentira, que yo... No puedes expresarte así de una mujer. No. Porque cuando tú dices algo, aunque sea mentira y se replica millones de veces, la gente la acaba creyendo. A mí me escribieron, me decían, es que si Lupita tiene problemas con sus hermanos, seguro tiene con Flor. Yo no tengo ningún problema con mis hermanos. Tengo cuatro hermanos hombres y una hermana mujer y con ninguno tengo problema. Ni jamás en la vida he tenido ningún problema. Ni espero tenerlo. Ni espero tenerlo. A partir de hoy. A partir de... No. O sea, jamás. Yo no tengo problema con mis hermanos. Nunca los he tenido. Pero bueno. Y si los hemos tenido ha sido por cosas de hermanos. Pero no tengo... Con todos hablo, con todos tengo su teléfono y no tengo problema. Entonces, cuando uno... Cuando uno dice algo, si yo digo algo de Claudia ahorita, es que cuando trabajé con Claudia... Si se replica millones de veces, la gente lo va a acabar creyendo. Y no es cierto. Entonces, yo creo que ahí está lo grave del dicho de Pepillo. A Pepillo le puede caer bien, mal o regular Flor. Y fue lo que dijo cuando estaba al calor de las copas, cuando lo grabaron a escondidas, sin su consentimiento y además se publicó. Y está mal. Y entiendo de Pepillo, porque él me lo ha dicho yo, te juro que ofrecí disculpas públicamente y mandé mensajes. Yo no tengo ni el teléfono de Pepillo ni el teléfono de Flor. Te estoy hablando de mis dichos. ¿Ok? Bueno, de mis dichos, o sea, de lo que ellos me han dicho a mí. Entonces, bueno, Pepillo ofreció una disculpa en privado y ofreció una disculpa pública. Aún así procede una demanda, que es la que está ahorita. No sé, insisto, si efectivamente terminó, si efectivamente se le dio la razón a Pepillo. Lo que se gana Pepillo en esta demanda, según entiendo, es el no derecho que tiene la gente, grabarte a escondidas y hacerlo público. Que me parece que eso lo debíamos aplaudir todos, porque es la seguridad para todos. O sea, nadie tiene derecho a grabarte a escondidas y publicarte. Eso no lo tiene derecho a hacer nadie. Esa es una trampa. Y además, vamos a suponer que fuera Pepillo hablando de otra persona. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. O no Pepillo, que hubiera sido la misma Flor hablando de otra persona o, no sé, o tú hablando de alguien y yo te grabara. Pues eso es desleal. Y lucrar con eso. Y lucrar con eso. Eso es traición. Eso es una gran traición. Lo que el contenido, a ver, hay que ser también, ustedes como público, yo aquí, aquí nosotros, yo no soy testigo de las relaciones que ellos tenían trabajando juntos en un programa que era La Oreja. Yo no sé. Yo no puedo decir, oye, lo que dice Pepillo de que Flor era, pues no, porque yo no estaba ahí. O tú estás ahí, yo no estaba ahí. Nadie. Yo creo que la mayor cantidad de gente que está ahí, no, la mayor cantidad de gente que opina del caso no estaba ahí para dar fe. De si Flor era buena o mala. No. O sea, lo que está mal es lastimar la integridad de Flor, sí. Pero está mal que lo estén replicando y que estén diciendo y estén afirmando cosas que no nos constan. A ver, es mi cuñada y a mí las cosas que dicen ni siquiera me constan. Yo, o sea, ¿por qué habría yo? Es que Flor es así. Ay, no, chingo, pues dime cómo. Llegaron a afirmar cosas terribles y a escribirme cosas terribles de que, Flor hizo esto cuando yo decía esto, en la historia familiar eso no sucedió. ¿Me entiendes? Entonces, a ver, yo creo que, siendo justo, si ustedes querían mi opinión, creo que sí está mal que se graben conversaciones a escondidas de la gente, que se lucre con ello, que se traicione la confianza de alguien que además lo asuces para que hable mal de otra persona. Eso está mal. De hecho, hablar mal de una persona que tú quieres. Ser cómplice, ser cómplice de que alguien hable mal de alguien que tú quieres, está mal, aunque no lo estés grabando. Si alguien llega a mí y me habla mal de Claudia, yo tengo la obligación moral de decir, de Claudia no hables porque yo la quiero. Así es. O en dado caso. Así tiene que ser. Claro. O yo la conozco, en el caso, por ejemplo, que fuera de mí para ti, yo la conozco y yo sé que sí. O lo que me está diciendo no corresponde o la experiencia que yo tengo con ella no es así. Pero, o sea, no me puedes hablar mal de una persona que yo conozco en otro modo, en otra forma y creo y yo estimo a Gabriel Cuevas, lo conozco desde que empezó y lo estimo y él sabe que lo que lo quiero. Creo que su grave error, yo no puedo tampoco decir ni asegurar si él grabó o no. Eso no lo puedo hacer. A mí no me consta. Lo que sí puedo decir es que él no debió ser cómplice de que alguien hablara mal de una persona que le da trabajo. Ok, te lo voy a poner así. Y si tu colaborador, que eso está en un video, está parado junto a una persona que te está acabando con la boca. Perdón, quien le da de comer. Perdón, quien te da de comer. Y estás paradito ahí nada más viendo lo que... Ahora, yo a mí tampoco me consta que Gabo, que Gabo haya sido el... Porque pues imagínate, ¿no? Hasta me llevaría una... No, pues no. Hasta me llevaría una lana. Una demanda, una demanda más. Me llevaría una lana, ¿no? Pero ya nada más por el simple hecho de que un colaborador tuyo, mío, en dado caso que yo fuera Flor Rubio, del cual come del trabajo que yo le doy. Y yo lo veo en un video que está paradito. No puedo decir que disfrutando, pero si aguantando estoicamente lo que dicen de su jefa, se va de mi vida. Pero y quien lo diga, ¿eh? O sea, como... Se va de mi vida. Ahora, de todo esto, lo que ha pasado, yo te voy a decir algo. Hay dos cosas. A mí, definitivamente, escuchar lo que dijo Pepillo, de Flor Rubio, no porque sea mujer, es que de veras es molesto. La forma en cómo se expresó. Sí, claro. Es molesto. Me imagino yo que Pepillo estuviera hablando de mí como se expresó de Flor y a mí me molesta. Claro. Cualquiera mujer, claro. Cualquiera. Ok. Nada más que les voy a decir algo. Ojo con esto. Si yo veo, yo soy Flor Rubio, no digo que tiene que hacer lo que yo diga. Estoy hablando de lo que yo hubiera hecho. Que es lo que ya a veces te resalta de muchas cosas que vemos de lo que hace Flor Rubio o hace Pepillo o hace la justicia o lo que sea. En lo que no estoy muy de acuerdo. A mí, inmediatamente, esa persona sale de mi vida. Pues sí. Pero también mi sentido común, porque tienes que analizar el video, tienes que verlo, porque tú eres la primera curiosa de saber quiénes estaban, cómo estaban actuando y qué puedes pescar de todo lo que hay en el contexto. ¿Estamos? Ok. ¿Por qué Flor, en la demanda que entabló contra Pepillo, no le brincó que alguien, porque a Flor también la pueden grabar como tú lo dijiste, a mí me pueden grabar. A mí, claro. Y decimos cosas tremendas en privado. No, y además te voy a decir una cosa. No nos hagamos de la boca chiquita. Exacto, es lo que te iba a decir. A ver, todos, porque es parte de nuestra naturaleza como personas, un día te agarran de malas porque, a ver, tuve una reunión familiar y me dio un regalo bien, ven, chiquito. Claro, pues todos lo decimos. Yo, pues, hablar de tus hermanos, tú de los tuyos, yo de los míos, diferencias en formas de pensar, en política, en formas de actitud, de cómo educas a tus hijos, yo cómo educo a los míos, cuando los papás no están, pues todavía es peor porque ya no hay un núcleo. Bueno, las familias entre nosotros, por supuesto, pero porque nos conocemos en la intimidad un poquito y entonces veo, oye, este día ya se portó así, yo no le creo esto y esto, yo francamente, pero como lo puedo hacer de mi prima caridad, que es como mi hermana, como lo puedo hacer de mi hermano Carlos, de, no sé, es que les digo que tengo cuatro hermanos hombres, tendría que enumerar a todos, como podría hablar de cada uno de mis hermanos, oye, pues es que mi hermano Mario tampoco y, ¿no? Pues podemos hacerlo, pues somos familia y en las familias al final todo se resuelve porque nos conocemos, son roces normales en cualquier relación, ¿no? Entonces nos hemos dicho cosas fuertes también. Todos, yo creo que no existe una sola familia. Cosas fuertes entre hermanos, entre padre y madre, aunque me venga la gente con la moral que la tienen un poquito. Yo tengo un sobrino que me dijo un día una frase maravillosa, me dijo, existen dos tipos de familias, las disfuncionales y las que dicen que no lo son. Ah, no es. Pues todas las familias somos disfuncionales, todos tenemos diferencias, eso no tiene nada que ver con este problema de haber grabado a Pepillo de una manera traidora y haberlo publicado, haberlo vendido. Una manera traidora, esto no quiere decir que estamos justificando. Lo que dijo no lo justificamos nunca. No, a mí me molestó, ¿ok? Y Pepillo lo ha dicho mil veces. Si Pepillo lo dice de mí, que se olvide de que le vuelva a voltear, a verle la cara, nunca más. El que yo pensara en demandar, que es a lo que yo iba, perdón, pero aquí hubo una persona traicionera conmigo y con este babotas borracho que dijo tonterías. ¿Por qué me señalaste a mí? No, 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 como si Pepillo estuviera acá, carajo, como si Pepillo estuviera acá. Este, que trató, que trató, una, primero, lucrar, ¿no?, cabrón, pero dos, de darle en su madre a Flor Rubio y de llevarse entre las patas a Pepillo, disfrutando. No, pero los contrapuso, los contrapuso. Disfrutando de la situación y no solo disfrutando de la situación, sino de lo que recibió a cambio. Y yo me cuestiono, yo por demandar a Pepillo, que al final de cuentas si analizas, como fue en privado, no voy a adelantar sentencias. Pero yo creo, yo creo que Pepillo va a salir impoluto de esto, ¿sabes por qué? No sé qué voy a hablar. Porque, porque, no, porque es en lo privado. Y cuando Gil Rivera está hablando de la felicitación... Gilberto Barrera, Gilbera canta. Ajá, Gilberto compone. Ay, perdón. Gil Barrera. Gil Barrera, perdón, Gil, se me pasó. Pero cuando Gil está hablando de una felicitación, pero prácticamente que yo lo entendí bien, ¿eh?, en la cuestión de marcar un precedente. Sí. Ojo, es para que esas personas que te graban con mala leche para lucrar... ¿Sí me explico? Sí. Pero aquí el problema es que Flor no se fue contra este que me difamó y contra quien resulte responsable de... Por grabar, claro. De... Y entonces a Pepillo le preguntan, oye, ¿y ahora que ganaste, que todavía nos sabemos, ahora que ganaste, vas a demandar a Flor, ¿por qué demandaría a Pepillo a Flor? ¡Ojo! Pepillo lo que tendría que hacer después de salir bien liberado de esto, es consejo, Pepillo. Vete inmediatamente a quien resulte responsable. Revista, quien grabó. A ver, Lupis, a mí me parece increíble que en el medio se... Yo no, ¿eh?, pero ahora me está cayendo el veinte de que hasta te dicen que había una mujer ahí involucrada. Ahí te va, fíjate. Si quieren revisar, por ahí hay un video de Ana María Alvarado en su canal, en donde habla de unos mensajes que recibió, que lo sabíamos, para eso iba a venir Bruce a platicarnos, pero bueno, lo pueden ver en el canal de Ana María Alvarado, ahí los tiene, que un muchacho dice que él fue testigo, que si estaba en los baños, que si era mesero, que si daba las toallas, ¿verdad?, y que oyó perfectamente quién era, y que él está dispuesto a testigo. No, no, pero si se dijo el nombre, ¿no?, o lo digo yo. No me acuerdo cuál es el nombre. Que había una mujer que se llamaba Mati o algo así, pero ya no supe más. Y la persona... Ah, no, pues tú dices, claro. Ah, no, claro, claro, claro. A ver. Él acusa a Gabriel Cuevas de haber sido quien graba, pero insisto, ese es el dicho del señor, y punto. Lo que aquí, lo que yo quiero retomar es que... Si hay una mujer. Si a mí, yo del caso, yo se los prometo, se los puedo asegurar, y se los juro, de lo que ustedes me pidieron que yo hablara, era acerca de Flor. Que en un programa dijeron que yo salí del programa de Flor porque me daba línea y yo no aguanté, eso es mentira, eso jamás, Flor me dijo lo que tenía que decir. Lupita jamás. No lo haría, no, esto. Eso no es así, porque tuvimos entrevistas con políticos y fue libertad absoluta en Radio Fórmula, y el mismo, las mismas personas decían, pueden preguntar lo que quieran, y en lo demás jamás tuve línea para nada, porque hasta el día de hoy, pues no la tengo. Dos, que si yo me había peleado, nunca me he peleado con Flor, nunca. No somos las mejores amigas, como no soy la mejor amiga de tal vez mi otra cuñada. Pues no, o sea, pero de otras parientes, somos muy amigas o no tenemos que ser familia para ser tan cercanos, pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí es mi cuñada y jamás hemos tenido una diferencia. Yo de hecho, cuando salí de Radio Fórmula, fue en diciembre del 2015, y yo le avisé a Flor tres semanas antes, te aviso que para tal fecha es mi último programa, te aviso tres semanas antes, para que esto no sea sorpresa. Entonces, ella lo sabía, y yo seguí yendo tres semanas a trabajar al programa, y ustedes ni siquiera sabían que yo ya me iba. Era algo que Flor y yo sabíamos, y que yo le había avisado. No había pleito, no había una línea. ¿Por qué me salí? Porque coincide, y tú lo sabes, con una época en la que yo empecé a viajar muchísimo, y yo no iba a poder cumplir con ningún compromiso, para nada. A Lupe, su prioridad es eso, y que... Me gusta viajar, me gusta salir. ¿Qué hacemos con ella? ¿Unda me va a dejar aquí sola? Y me gusta disponer de mi tiempo, pues esa fue la primera, la principal razón, que me diera línea, que nos tratáramos mal, ¿no? La verdad, se nos puede asegurar, pues a lo mejor tuvimos alguna diferencia, que es lógico, como les dije hace rato, cualquier relación humana tiene roces, y entre más seguido te ves, pues más roces tienes. Ahora, Lupis, a mí me gustaría, para terminar, hay un punto, yo vi una entrevista de Pepillo con Gustavo Adolfo Hernández, lo estuve analizando a nivel personal de sus reacciones, y escuchando muy bien lo que dijo. Creo que Pepillo se disculpó, y se disculpó, y se disculpó, está avergonzado de lo que dijo estando borracho. Lo ha dicho. Porque lo ha dicho cantidad de veces, él se disculpó con ella en cuanto vio que salió la nota de la revista, que esto fue la nota. ¿Lo actualizaron que iba a salir? Realizaron que iba a salir, que de hecho, ahí platica, que trató de evitar que saliera, porque ya sabía que iba a salir, pero hay una cuestión ahí de que él puso una persona en la revista, odia a Flor, y obviamente estaba interesada en darle en la madre a Flor. Que eso también a mí, como si yo fuera Flor, me daría curiosidad, a ver quién es. ¿Quién es? Ok. No estoy justificando a Pepillo de lo que dijo, ni de lo que hizo. No. Pero ya pidió disculpas, ya se sometió a una demanda. Bueno, te voy a decir una cosa. Ya. Por otro lado, la revista, como sea, es un medio. Y para ellos, negocios son negocios, en una buena nota, al margen de si les cae bien o mal, Flor, pues era una nota muy fuerte para ellos, que les repercutió en las ventas maravillosas, esa es la crueldad de los negocios. Pues no es que justifique a la revista, pero insisto, es un medio. Es un medio. Y lo otro que yo quería dejar, ya muy claro, ya dejé claro lo de Pepillo, no lo justifico. Simplemente sí estoy diciendo que me preocupé por escucharlo, me preocupé por observarlo, de lo que realmente pasó y está avergonzado, sufrió un juicio, pidió disculpas, pues ya que se mata, se mata. Eso es por un lado. Eso es por un lado. Lo de Flor Lupis, a mí sí me gustaría, y sobre todo tú que eres la cuñada, pero que eres mujer y que yo te conozco, y que yo, empezando por ahí, yo, Claudia, el que estoy de acuerdo con Flor Rubio, de que demande, porque quiere marcar un precedente, ok, como sea, ya las leyes dirán. Estoy de acuerdo con Flor Rubio de que no le dirija la palabra nunca más a Pepillo ni lo tome en cuenta como alguien que quiere en su vida. Estoy de acuerdo en lo que no estoy de acuerdo. Como mujer, por lo que hemos visto de lo de la violencia verbal, la violencia física, la misoginia, y todo esto que se ha estado manejando ahora, que Flor lo tome como su estandarte. ¿Tú qué opinas, Lupis? O sea, lo que yo les quería decir es, insisto que por el lado de Pepillo está, que proteja su privacidad, está bien, él se repite lo que digo. Yo no estoy de acuerdo en que se exprese a alguien de una mujer de esa manera, como le ofreció una disculpa y se avergüenza, estoy de acuerdo. Que por supuesto que de la misma manera que Pepillo se sintió traicionado y tan mal se debe sentir Flor por escuchar repetidas veces, y que la gente la siga insultando en redes porque eso lo siguen haciendo, que esa parte no entiendo. O sea, oye, si ya hay un video donde el mismo Pepillo se está ofreciendo una disculpa por haberse expresado de esa manera de Flor, ¿por qué la gente sigue lastimando a Flor con mensajes? No les cae bien, pues ya no la sigan. Yo te voy a decir por qué. No, espérame un segundo. Porque quiero que me lo cuentes. Espérame un segundo. ¿Ok? No les cae bien, Flor. No la sigan. Pero ¿cuál es la intención de insultar? No sé si sea una intención de lastimar por lastimar a la gente. Y llámese Flor como Paola Romas en su momento, ¿eh? Consague. Como por... ¿Cuál es la... ¿Cuál es que traen? ¿Dónde está el alba que tienen para estar lastimando a la gente? Pues si lo vemos en los comentarios que llegan aquí, ¿cuál es su fin? Ese es uno. Entiendo entonces que Flor se sienta lastimada y se va a seguir sintiendo lastimada porque lo siguen replicando. El problema es que las heridas no salen cuando tú estás dándole y dándole y dándole y dándole. Yo creo que yo lo que haría sería dar por terminado el tema. Pero tú me ibas a preguntar algo. Me refiero... Te hice una pregunta y me gustaría... ¿Cuál, cuál, cuál? Porque tú y yo hablamos mucho de eso. El hecho de que Flor, en el descontento de mucha gente... Y no estoy de acuerdo que la agreda. No estoy de acuerdo que la agreda. Ni que vuelvan a repetir lo que se dijo de ella. Yo creo que hay mucho descontento y lo digo de veras en el mejor de los planes, Flor. Hay mucho descontento porque hay un estandarte del cual tú estás tomando que a la gente no lo conecta con lo que estamos viviendo. Eso sí es tu pregunta. Ya me acordé. Es que acuérdate que... No por eso, pero yo te recuerdo. Resulta que eso ya lo habíamos dicho, no sé si hace uno o dos años, pero ya lo habíamos mencionado. Yo no creo que este caso vaya con la bandera de este movimiento feminista en contra de la violencia, feminicidios y demás. Sí es violencia, sí es violenta la manera de expresarse, sí hay un perdón. No hay una... ¿Cómo te explico? Es... Creo que es algo más personal que un caso de violencia a todas luces. Si hubiera... Sí. Creo que hay casos violentos públicos mucho más graves en contra de las mujeres. Sí. Creo que en todo caso fue... O sea, es como si Paola, insisto, como si Paola Rojas hubiera subido su caso a este barco de contra la violencia contra las mujeres. ¿Tú crees? No. Mira, yo te lo voy a poner así. Hay funcionarios públicos, políticos, que se han expresado de la mujer públicamente, de una manera... No, terrible. Sí, sí, sí. Ni siquiera repetir, ¿ok? Esa es violencia verbal y sin caja. Sí, sí, claro. O... Porque es en general, es que ese es un asunto, es en general, creo. Esa es una... Esa es algo así. Y entiendo que hay casos específicos de mujeres violentadas que están dentro de este movimiento de violencia contra la mujer. No, no creo que... O sea, a lo mejor no sé, o sea, tendríamos que sentarnos y desmenuzar. Si merece la pena que el caso de Flora esté subido en el estandarte, en esta bandera contra el feminicidio y demás. Yo no creo porque pierde completamente fuerza y credibilidad. No es... Creo que no es... Creo que no es... Va a encontrar corriente. Creo que no está en ese mudo. O sea, no es exprofeso que Pepillo haya decidido maltratar por... No es eso. Lo hizo. Y no se paró en una reunión. No, dijo, ¿cómo voy a convocar medios? Para decirle, a ver... Sí. Tú eres esto, oye... No, no creo que ella... Él haya violentado a una mujer. Dijo cosas horribles. Su expresión es violenta. Ajá. Pero lo hacen privado, si no... No sé, creo que es un dilema... Se vuelve un poco de dilema ético, pero creo que es el enojo del público y de la gente es que se haya llevado a este... Que... Que... A ver... Que se diga que Televisa permite que en sus pantallas de Canal 2 en el programa hoy Gilberto Barrera y Pepillo agredan a las mujeres haciendo el movimiento del 9 de marzo y el 8 de marzo. Ahí no... Ahí no aplica. Ahí sí estoy de acuerdo. No tiene nada que ver. Nada que ver. Estabas hablando de... Y Gilberto no estaba felicitando... No estaba felicitando... A Pepillo porque le diste la madre a No, estaba... No. Estaba felicitando, como le dijimos al principio, que a uno, que había terminado un pleito y dos, que se sentaba el precedente de el respeto a la privacidad. Eso es lo que... Eso es lo que... Que a todos... Que a todos los periodistas, en ese sentido... Y al público en general. No, no, no. Pero es que viene la crítica de una periodista. Ah, perdón. Viene la crítica de una periodista. Y tenemos que ser objetivos en ese sentido. O todos coludos, o todos los razones. Entonces, si yo soy periodista, yo tengo que estar de acuerdo con que se marque un precedente que el día de mañana a mí me cubra. Punto. Esto es lo que me refiero. Claro, 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 claro. Pero bueno, pues satisfecha sus dudas. Uno, no tengo problemas con Flor. Nunca me pedí con Flor. No salí con Flor peleada. Nunca les podría decir que haya recibido un maltrato de Flor, un grito, un mal... Jamás es mi familia. La quiero. Es mamá de dos de mis sobrinos bellísimos. Y la fiesta en paz. Y eso es lo que opino. Pero, Lupita, lo voy a decir por ti, güey. Lupita no se sube ese barco porque les voy a decir algo. Si algo nos caracteriza a Lupita y a mí, es que hay cosas en donde no nos debemos subir. Porque perderíamos todo lo que hemos caminado en nuestra profesión. Bueno, es que esa es una cosa. A lo mejor, pues porque no tenemos los millones de followers, pero no, ni nos gusta manejarnos en la mentira, ni en un escándalo que no tiene sustento. Y mucho menos hacer escándalo de algo que lastima a la gente de Pose. Sí. Yo no sacrificaré por la... Pum. Así es. Pero bueno. Y así acabamos este programa. Así, con toda paz, con todo amor, con toda armonía. Oigan, no se lleven las manos a la cara como yo. Como yo, que me estoy tocando. Que les juro por Dios, no me las toco, pero me puse nerviosa. Lávense las manos, sigan a la Organización Mundial de la Salud, que sus siglas en inglés son WHO, como el grupo de música, WHO. Ellos ya tienen toda la información. No se vayan con las fake news, con todas estas cosas que son alarmistas, las teorías de la conspira. Pues lo que hay, esto es la humanidad, está detenida. Vamos a hacer un momentito, una pausa y para retomar. Y a lo mejor, regresando de esta pausa mundial, nos queremos más y dejamos a andarte... Pero sin abrazos. Sin abrazos. Ahorita, ahorita... Hay que acumularnos para que nos volvamos a abrazar todos. Bajo, ok. Muchísimas gracias. Pues servidos. Compartan el programa. Más que satisfechos sus dudas, compartan el programa. Escríbanos en Twitter, en Instagram, mándenos fotos. Las recetas, las recetas de... De las papitas, pero... Oigan, pero por favor, en video. Yo no entiendo de seguir la receta de la pizca del no sé qué. No. Que la hagan gráfica. Hagan lo gráfico, por favor. Me la mandan a mí. Porque no he vuelto a hacer otra vez. Oye, a ver, fíjate que se me ocurrió... Por cita te pasa. Si quieres participar por teléfono, te marco a tu casa. En la tarde vamos... Voy a ir a hacer... Voy a hacer por speaker, que ahí tenemos speaker, que está ahí dormido. Pero bueno. Pero está padre, porque vas a pasar 40 días en tu casa, o 15 por lo menos. En vez de desmadrearte, pues nos conectamos una hora en radio y platicamos de cómo la van pasando. Vale. Pero entonces visítenos en Instagram. Pongan la campanita en el canal, para que en la... Esto, en la... Escríbanos todos. En el like, en la tienda. ¿Qué más, Lupis? Y espero que haya quedado claro el punto, de verdad. Y con todo el cabello... Sí, porque ya no nos va. Nos tomamos un programa casi, ¿verdad? Sí, casi, casi. Eso querían, eso querían. No, se las debíamos. Yo entiendo que se las debían y tenían mucha curiosidad. Sobre todo con Lupis, porque yo qué... Con mucho, mucho se los comparto. Pero bueno. Gracias a todos y nos vemos el jueves. Puntuales.